Llamados a ser transformadores de sus territorios, los jóvenes son el motor del cambio y el impulso que necesita el medio rural. En la Red Rural Nacional trabajamos y ofrecemos toda la información necesaria para que sus ganas de habitar, emprender e innovar en nuestros pueblos se conviertan en una realidad. Facilitamos la creación de redes de contactos y difundimos experiencias y casos de éxito que inspiren nuevos proyectos sostenibles, que mantengan vivo cada rincón de España. Porque las nuevas generaciones son el presente y el futuro del mundo rural. Conecta con el desarrollo rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.